qué tal mis amigas y amigos de youtube estás en fatvideos y vas a poner la cápsula con tu amiga fabi cómo están bonita tarde miren esta cápsula aquí tu amiga fabi te va a decir cómo hacer un caldo de pechuga con muslo para que no gastes tanto gas que pongas aparte los muslos y luego la pechuga acuérdate que el pollo te aporta este proteínas y vitamina a lo que es tu cuerpo lo vamos a hacer con verdura la papa te aporta lo que es saciades a tu estómago la zanahoria pues te cuida tu vista el chayote es diurético la calabaza también es diurético todo esto este conjunto siempre se lo tienes que dar a tu familia las vitaminas mis amigas y amigos de youtube porque porque me acuérdate que desintoxican tu cuerpo junto con lo que te vayas a hacer de ejercicio ya sea y ya sea no sé correr caminar spinning pesas pero siempre tienes que meterle para que ayudes a tu ejercicio le tienes que meter pollito y verdurita si quieres adelgazar y si quieres sacar todo lo que te comiste en lo que es navidad y año nuevo acuérdate estás en faz videos y estás aprendiendo cápsula con tu amiga fabi los invito a que escriban a mi canal soy un corazón rojo de fondo negro dale like y haz crecer mi canal y por acá tengo lo que es este el cilantro ya picado desinfectado igual que la verdura ya lavada y aquí le quite la cáscara y desinfecta y por acá tengo poquita sal por acá si te fijas tengo lo que es les voy a mostrar los muslos por aquí tengo los muslos mis amigas la pechuga que la media pechuga perdón que les dije aquí tengo otros muslos entonces pones este toy express hasta aquí y aquí que no rebase este pivote para que no te vea explotar con agua ya sea de garrafón o de llave la que tú tengas a la mano en tu casa rebanas dos cebollas los ojos por aquí se perdieron la pechuga y los muslos porque lo puse todo junto pues para que no se gaste más gas y así lo haces más rápido por acá ya tengo la verdura picada vamos a empezársela a ingresar mis amigas y amigos de youtube acuérdate que es la zanahoria chayote y calabaza dale vitaminas a tu familia mis amigas y amigos de youtube siempre dales vitaminas acuérdate que si ya está caliente es todo tu agua de toy express no le pongas la verdura o sea no se la vientes porque la misma agua que ya esté hirviendo que te vaya a quemar por acá ya tengo mis manos limpias se las voy a poner con mis manos limpias para que sea un poquito más rápido y ya está este suculento caldo de muslo con tus con la pechuga vas a agarrar tu tu cilantro y se lo vas a poner a tu caldito de por acá vamos a agarrar lo que es tantita sal vamos a ponerle otra poquita que tu caldo no quede salado acuérdate que la sal y el azúcar siempre tiene que ser con medida verdad acuérdate estás en faz videos y estás aprendiendo a cápsula con tu amiga fabi ve aquí está la pechuga si te fijas con la verdura vamos a incorporarle todo y los muslos están por acá entonces ya se tapó si te fijas en el pivotito que te digo entonces con tu misma cucharita le vas a quitar el agüita para que tu pivote esté libremente verdad y libremente mis amigas y amigos de tú lo vas a tapar y lo vas a dejar como 45 minutos a 50 con la lumbre muy alta ve aquí están los muslos está la pechuga ya le puse sal ve que rico se ve esto bueno acuérdate que estuviste en faz videos les mando un cordial saludo a todos los países que ven mi canal a todas las ciudades a todos mis suscriptores y suscriptoras que también ven mis vídeos y bueno quítense el estrés vivan felices y acuérdense que la terapia es la sonrisa del ser humano nos vemos hasta la próxima cápsula que estén muy bien bye